Le damos la bienvenida a nuestros amigos, nuestros queridos amigos del dúo Arenal, que son increíbles y a nosotros nos encantan. Son tantos años ya los que los conocemos, que ya forman parte de la familia. Ya es que son realmente, bueno, ya inconfundibles. Yo creo que no necesitan ni presentación ni nada, porque ellos ya son tan populares. Se trata de Pedro y Paco, Pedro Ortiz y Paco Macilla, que le damos la bienvenida. Muchas gracias por venir, antes de nada. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a estar aquí. Yo sé que estáis también muy ocupados, que entro de trabajo, que no sé cómo lo hace. No sé cómo repartir el tiempo para ensayar para vuestro trabajo cotidiano de todos los días, más la parte de la música que es, bueno, pues vuestro mundo también. Bueno, de la parte del trabajo cotidiano, lamentablemente se saca un poquillo de tiempo ahora, porque tanto no hay. Pero bueno, sí, muy bien. Y bueno, también quiero dar una enhorabuena, que ya lo di en su momento, cuando se presentó el disco Ay mi Marbella. Ay mi Marbella. Que también, bueno, ya está sonando por ahí, ya se escucha mucho y que, bueno, de verdad que fantástico, ¿no? Sí. Que ya por fin salió, desde que, ¿hace cuánto tiempo, un año que vinisteis y me comentasteis? Pues sí, 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 más o menos. Más o menos, ¿no? Sí, verdad, que aquí comentamos hoy en ese proyecto. Sí, lo comentábamos. Y bueno, pues tuvimos ahí, que muy bonito el tema, muchísima gente, entonces, bueno, tampoco daba mucho margen a poderlo entrevistar, a que me contaseis, pues todo esto como se fue desarrollado, porque habrá personas que, bueno, pues no estuvieron en esa entrevista, y tampoco se dijo mucho, se mencionó, pero fue solamente una pinceladita. Así que parece si me comentáis cómo fue este proyecto del disco Ay mi Marbella. Bueno, pues la verdad es que eso fue un compromiso que le hicimos a Felipe Campuzano, en un homenaje que le hicieron a él en el Teatro de Marbella. Y entonces, pues ahí públicamente le decimos, bueno, pues la verdad es que tenemos paso doble de todos los rincones de por aquí, pero no tenemos paso doble de Marbella. Invitamos a Felipe a que nos haga un paso doble y él dijo, eso está hecho. Y bueno, la verdad es que pasó el tiempo y nosotros pensamos que, bueno, que son cosas que se olvidan, que se dicen en ese momento ya. Pero un día, precisamente el año pasado, en la Feria de Marbella, pues me llama por teléfono y me dice, escucha, y empieza a tocármelo y a cantármelo. Y yo no me puedo creer que realmente me ha hecho el paso doble. Y entonces a raíz de ahí ya, pues ya lo pusimos en marcha, lo metimos en estudio, en los arreglistas y lo grabamos en Algeciras. Yo sé que es difícil grabar un disco, no es tan fácil, que es complicado. Y bueno, pues tener ya un disco con Marbella, aunque hay muchas canciones ya dedicadas a Marbella, se han hecho muchos cantos para Marbella. Pero que realmente, pues compuesta por Felipe Campuzano, es todo un lujo también, ¿no? Que es un gran artista, es admirable. Sí, sí, es verdad. Además tiene un arte expresa, con su alma expresa tanto a nivel de música a la hora de interpretar en el piano, como a la hora de ponerle una letra a una canción o a un sentimiento, es único, es increíble. Yo cuando había hablado con persona que ya ha escuchado el disco y bueno, pues estuvieron en la presentación, o la han visto en la tele, en los medios de comunicación y tal, me dice, es que la letra de esto suena como muy a poesía, ¿no? Esto con una rima y todo suena como a poesía, ¿no? Para vosotros cantar este tema también ha sido adaptarlo a vuestras voces, ¿fue complicado o yo resulto...? Bueno, no fue tan complicado porque ya Felipe pensó en eso a la hora de crearlo, o sea, lo creó para y pensando en nosotros, para nosotros y pensando en nosotros, sobre todo en la de Paco, que tiene aquí un pozarrón el tío. La que si yo decía, hace poquito hemos estado comiendo juntos, cenando en la cena de cambio de collares, que ya sé la semana pasada, el cambio de collares de los retarios de Benavís, y fue muy curioso porque me da que os comentaba, digo, ya es que no sé que muchas personas me da que os conocen, los hermanos Arenal. Los hermanos Arenal, eso lo dicen mucho. Que se os vea, es que no porque siempre se os vea juntos, que los dos siempre estáis juntos y tal, porque es que se os ve muy compenetrados, se os ve muy unidos, ¿no? La verdad que sí. En tantos años que sigáis, ¿no? Porque hay muchos que se separan, se van por las mujeres, por 20.000 cosas, ¿no? Pero vosotros ahí... 24 años constantes. Nosotros mejor que no se meta una mujer por medio. 24 años constantes y ya el año que viene haremos el 25 aniversario y queremos hacer una bonita fiesta el año que viene, las bodas de plata del Duarenai y queremos, ya os invitaremos, os haremos cómplices también de todo el evento que queremos hacer. O sea que falta poquito ya, 25 años. Bueno, en abril, el año que viene, los cumplimos. Nosotros hicimos la primera presentación hace... Bueno, fue en abril, hace 24 años, en La Garrocha, en una sala de la tierra que había en la campana. Y hasta hoy hemos seguido nuestro ritmo. Nos soportamos, nos soportamos. Sí, hombre, parte importante lo tienen siempre las mujeres, ¿no? Las mujeres, nuestras mujeres. Parte importante porque nos dejan de hacer lo que nos gusta y no nos ponen pega para nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los éxitos, entre comillas, de Arenal, es que nuestras mujeres están ahí, nos apoyan y nos dejan de hacer lo que realmente nos gusta. Claro que es una cosa que el público nunca piensa porque decimos, bueno, qué bonito que hoy nos pasamos la fiesta, además estamos en las fiestas, estamos bailando, estamos siempre y tal. Que, por cierto, muchas gracias que siempre, cuando estamos nosotros grabando, siempre nos mencionáis a Pepe. Siempre mencionáis a los medios que estén. Bueno, a Pepe no tanto, a ti. Pero también tenéis esos detalles, ¿no? Estáis cantando, estáis viendo el público y estáis en todo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Oye, que estáis fuera, que... Y oye, que eso también por lo... Eso no cuesta ningún trabajo y además Paco es especialista en ver el momento, ¿eh? Sí, el momento. ¡Bah! Y es que es verdad que nunca piensa, digo, hay que ver... Todo el trabajo que tenéis vuestra familia detrás y todo eso. Y estáis en casi todas las cosas porque si hay una verbena, está el duarenal. En una u otra está. Si hay a las benéficas, ahí está, el duarenal. Si hay... Bueno, la feria, hay el duarenal. Si es que no hay un momento... Sí. ...de estos impactantes de nuestra vida, de cualquier celebración, que no esté el duarenal. La verdad es un 24 años constante, ¿no? Constante, es decir, que no hemos tenido altibajo, ¿no? Ni arriba ni abajo, sino siempre nos hemos mantenido... Que yo creo que es lo difícil dentro de la música y de todo, ¿no? Es mantenerte, ¿no? Llega fácil, a veces, ¿no? Pero mantenerte ahí, aguantar tirón ahí durante estos 24 años, pues no es nada fácil. En la película de Titanic había un personaje, una señora que le apodaban la insumergible Molly Brown. Creo que eso se llama... Nosotros somos los indestructibles. Indestructible. Nosotros esperemos seguir teniendo fuerzas para mucho tiempo más y que eso de la jubilación en la música no llegue, ¿no? No, nosotros nos retiraremos cuando ya veamos que el público ya se haya hartado de nosotros y ya no lleguemos al público, entonces nos retiraremos. Que la edad está en el corazón, ¿sabes? Que no es un estado numérico y realmente la edad está en el corazón. Hay personas muy jóvenes que parecen ya que son mayores, están siempre cansados y están siempre que... ¿Sabes? Que no lo quieren trabajar ni quieren hacer nada y sin embargo, pues hay edades que uno está como más activo, está como más reactivado. Entonces es el corazón aquí el que manda y vosotros... Nosotros estamos ahora en la tercera o la cuarta juventud. No, pero la verdad es que nosotros tenemos la misma ilusión que cuando hicimos la presentación, con una ilusión enorme cada vez que te suba al escenario. Esa responsabilidad, no los nervios porque ya no vas a tener nervios, pero sí esa responsabilidad de que quiere que todo salga bien, de que la gente baile. De que el que nos contrate salga contento. Es toda esa responsabilidad el día que desaparezca entonces ya no tiene importancia. ¿Para qué nos cansáis de cantar el pepito chocolate? Paquito chocolate. Ni nosotros de escucharlo. No, hacemos eso. Ni el público de escucharlo. No, la verdad es que sí. Seguimos teniendo, somos privilegiados porque seguimos teniendo el cariño de la gente cuando van a buscarnos y a reclamarnos algún tipo de canción y reclamarnos el ambiente que nosotros creamos. Nosotros dichosos, ¿no? Porque nos seguimos sintiendo jóvenes en ese sentido de que ver a chavales de 15 años para arriba, chavales y chavalas que van buscando nuestra música, eso, nosotros nos da un palo bueno. Como, a fe, ya que vaya, que caso de fe ya que habéis hecho este año también, ¿eh? O sea, todo año, pero este año creo que ha sido ya, vamos. Nosotros recibimos cartas de la juventud dándonos las gracias por esos años que vivieron con nosotros. Tenemos unas cartas preciosas que nos han mandado el nombre de la juventud de Marbella y de San Pedro. O sea, tenés que escribir el libro con esas cartas del público. Sí, sí, dándolas gracias por esos años tan bonitos que vivieron con nosotros. Ellos crecieron con nosotros. Eran unos chavalillos que crecieron con nosotros cantando, nosotros cantando y ellos disfrutando en esas plazas tanto en San Pedro como en Marbella. Y la verdad es que fue muy emotivo, una carta preciosa que nos mandaron el nombre de la juventud de Marbella, del 95, 96, 97, y agradeciéndonos esos recuerdos tan bonitos que tienen ellos de nosotros. Digo, pues, cosas más lindas eso. Eso llena, eso llena. De alguna manera, aunque hayan cambiado muchas cosas, porque ya sabemos que han cambiado muchas cosas, pero vosotros no habéis cambiado, sois diciendo los mismos. Nosotros siempre, siempre. Y eso realmente, pues, sigue ahí, o sea, que aunque echemos de menos otras cosas, pero el duro de nada está aquí, está aquí, entonces se lo echamos de menos. Y otra cosa que quería yo también comentaros hoy también es hablar un poquito del videoclip, que también lo vamos a ver, vamos a ver las imágenes, mientras que habláis de ello. ¿Cómo se ha hecho este videoclip? Contadme. Bueno, pues, siempre lo cierto es que hemos tenido un buen empuje, una buena iniciativa por parte de José Antonio Gómez de COPE, Marbella, que apostó desde un principio en que debíamos hacer eso, cuando se enteró de que Felipe nos había compuesto el paso doble, apostó por que se grabara, que se iba a hacer una presentación. Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento a José Antonio. Y bueno, apostaron también por hacer el videoclip en un entorno que se prestara un poco a la calidad de Felipe, ¿no? Y se buscó en un salón del Villapadierna, en Los Flamingos, con un piano impresionante y un salón precioso decorado. Y se grabó allí, grabamos allí todas las secuencias de lo que era la canción, y luego han metido los de Mediterráneo o Televisión también. Hay que agradecérselo porque hicieron el videoclip. ¿No, ese de si me han nacido, si era agradecido? Esa verdad es que sí. Hicieron un montaje maravilloso, cogiendo imágenes de reclusos de Marbella, adaptándola a cada momento de las letras de la canción. Incluso ve imágenes marineras, porque hay una parte muy fresca de la canción, muy marinera, que habla de la Virgen del Carmen, la otra patrona de Marbella. Y toman imágenes de las embarcaciones el día de la Virgen del Carmen, eso es precioso. Y también Rosales Quero, también ha sido el que patrocinaba de ese disco, de esos CDs que han salido. También en Parque Jardines pusieron claveles para las mujeres. Sí, sí, colaboración de muchísima gente. Da Bruno que se volcó, da Bruno fue impresionante. Es que no es fácil, que necesita de muchos. No es fácil, no es fácil. Es que allí no cabíamos, se metió mucha gente. Eran para 80 personas más o menos lo que tenían. Bueno, es que no es una pena, porque se metieron más de 150 personas. Es que claro, estaba delante, pues claro, los medios que tenían que grabar, los fotógrafos, había mucha gente con cámaras, incluso con los móviles. Claro. Que era periodista, pero sí que había mucha gente con los móviles en primera fila y todo. Y que la gente no podía ver nada. Yo te digo que era para 80, 100 personas máximo lo que querían. Y se metieron 150. Se metieron más de 150. Y ya. Había puesto ahí una silla a la princesa María Luisa de Cruz y a el conde Rudy. Pero la gente se le puso delante, que tampoco es uno que levanta. Y ellos fueron nuestros padrinos, como bien saben. Pero me imagino que lo iré y se hace en otro sitio, más adelante, en el teatro. Sí, todo se andará. Es un poquito más. Ahora lo haré. Se lo merece. Esto ha sido solamente, bueno, pues el principio. Presentarlo a la sociedad. Había que hacerlo y bueno, la verdad es que estuvo bien. Nos gustó mucho que la visita del padre Francisco Echamendi, que vino a visitar. Porque generábamos la murga todos los años en la plaza del Matrión. Decía que nos tenías conmulgados por darle la tabarra en la plaza. Y era mucho detrás de la plaza y lo teníamos machacado. Y ya un día lo invitamos a que cantara en la chica llegue con nosotros. Casi casi lo conseguimos. Nos llevábamos muy bien. Nos tenemos mucho cariño. Ha sido un párroco que le ha quedado mucho de menos. Sí, sí, un hombre entrañable. Tan de corazón todo, que es que era increíble. La de cosas que ha hecho tantísima gente. También nos visitó Betty Misiego. También Mónica Havana, que también hizo un par de temitas. Una amiga cubana que hace salsa con un impetudo. Cantó un par de boleritos por allí. Mucha gente conocida. Estuvo muy bien. La verdad es que salimos muy satisfechos. Solamente que el sitio, que fueron más gente de la que realmente cabía. La presentación fue todo un fiestón. Lo que pasa es que queríamos ver lo que estaba aconteciendo en el centro. Pero claro, era imposible. Porque era imposible. Y después un lujo que esté Felipe tocando el piano. Y que nos toque el piano para que cantáramos el paso doble. También un lujo para nosotros. La verdad es que no está al alcance de cualquiera. Porque está al alcance de ser amigo de él. Porque nos considera su amigo lo mismo que nosotros. Y él lo hace con todo el cariño del mundo. No lo hace. Yo creo que ya está dispuesto a sacar otra más. Ya está en ellos. Ya está dispuesto. Ya hay alguna sevillana por ahí. Está pensando en alguna rombita más. Para ya nuestro repertorio. Que son muchas las canciones que tenían el repertorio. Al final sacaremos. Yo creo que le vamos a proponer sacar un disco único. Exclusivamente de Felipe Campos. Pues nos dijo Felipe que ya lo tenía. Que se había olvidado la letra allí en Plasencia. En Plasencia. Y que ya tiene la sevillana hecha. Que habla de Marbella y San Pedro. Es un poco para limar un poco. Que sí que no haya esa tirante entre Marbella y San Pedro. No sé la letra como es. Tenemos que verla. Pero hecha está ya. Y ahora cuando venga hay una rumba también. Que nos quiere hacer. Bueno pues la verdad es que es un placer. Es un placer un honor. Bueno ya me imagino que ya. Bueno con la temporada que tenéis por delante. En todos ellos se cantará. Se incorpora en todas las fiestas próximas. Verbenas. En fiesta que acontezca. Aimi Marbella. Aimi Marbella. Ahora tenemos todas las verbenas prácticamente de Marbella. Empezando por Trapiche Norte. Empezamos este sábado a Trapiche Norte. La semana que viene el Calvario. Tenemos la Feria de la Campana. Santa Marta. Reganito. Reganito. Y no me acuerdo de algo más por ahí. Sí que la verdad es que muy en veranito. Bueno pues lleva a Teleespectador. Que ya sabéis que las verbenas que van a estar ellos dos cantando este dúo Arenal. Y que el que quiera escucharlo pues nada estar ahí abierto al público. Para que todo el mundo pueda bailar ese paso doble y esa canción inolvidable y la sellana. Invitamos a todo el mundo a que nos acompañe donde quiera que estemos. Claro que sí. Pues para nosotros siempre es un placer que estéis aquí. Y ya sabéis que en vuestra casa para lo que queráis. Muchísimas gracias Elena. Deseando de que vengáis y habláis un ratito con vosotros. Elena y Pepe que está ahí siempre pendiente de todo, de toda la cámara. Aunque nos metemos mucho con él pero es una persona española. Muchísimas gracias por venir al tiempo de vuestro tiempo que tenéis poco a venir aquí a San Pedro y estar con nosotros un ratito. Muchas gracias. Un buen verano. Ya sabéis que siempre nos tenéis aquí para lo que queráis siempre. Cualquier cosa. Que tengáis un verano lleno de éxito como lo merecéis vosotros. Y enhorabuena por ese tema. Muchas gracias. Gracias Elena. Eres la más hermosa de la rosa. Por eso yo te canto a ti, ay mi mar bella. Y Carmen, tu patrona, la señora. Por eso yo te canto a ti, ay mi mar bella. Y entre palmas y alegría. Te llevo en el alma mía. Rinconcito de mi ser. Y con este paso doble. Andaluzo y marinero. Te digo lo que te quiero. Te digo lo que te quiero. Ay mi mar bella. Ay mi mar bella.